Cierta incertidumbre con fecha y hora, pero en principio serían clases y va todo bien, y bueno, y la fecha, vamos a ver cómo hacemos. La forma de evaluación también está un poco pendiente de definir. Si seguimos la modalidad virtual, ya habíamos hablado más o menos de este tema, con las dificultades que esto conlleva. Si fuera, si se levanta ya la cuarentena, tenemos la oportunidad de vernos y encontrarnos físicamente, bueno, ahí. Yo creo que ya tenemos prácticamente contenido para tomar una prueba. Tres capítulos que estuvimos hablando, ¿verdad? 15, 16 y 32 para redondear. Sí, entonces, aquí muestro, estoy, ven en la pantalla, ese sería el reglamento según lo que habíamos hablado. El examen de Onda sería el parcial de 30 puntos. Sí, serían los tres capítulos de Onda. Bueno, ahí tenemos que ver de vuelta que hay una cierta dependencia en la cantidad de tiempo disponible para desarrollar los contenidos y lo que entra en un parcial. Si el examen se fijara, por decir, por poner un peor caso, si se fijara mucho más adelante en el tiempo, quizás, bueno, podríamos agregar otra vez algo más, ¿verdad? Como para ir sacando, o no sé, también podemos fijar hasta ahí. Y eso podemos debatir ahora, como para atender, pero si pasa demasiado tiempo, no más, digo, bueno. Pero en principio sería así, los tres capítulos de Onda sería el parcial. Creo que recibieron este mes por todo lo que está pasando. Hay un cambio en la modalidad del examen de recuperación. Recibieron la... Y, David, no tenemos una fecha exacta todavía del parcial que acabamos de comentar. Yo diría que estamos, en cuanto a lo que revisamos, lo que vimos, más o menos estamos como para tomar un examen en un tiempo razonable. Desde lo que sea contenido, me parece razonable hasta acá, esos tres capítulos. Yo digo, tenemos todavía una fecha, pero diría que, no sé, en 15 días, ¿qué les parece? Desde el día, creo, tomar un examen. La modalidad del examen de... Habla de la vez pasada que sería un poco complejo tomar de repente un examen virtual, pero... Tenía cuestión de ver, ¿verdad? Así como están las cosas, no se puede realizar... ...el examen, el examen, el físico, ¿verdad? ¿Puedo decirlo de alguna forma? Entonces, estamos viendo todavía con los demás profesores. ¿Cómo fijaron en las otras materias? ¿Cómo están fijando, por ejemplo, con los otros profesores? Profe, justamente eso te iba a comentar. Es que, básicamente, los otros profesores no están teniendo la idea para justamente tomar la evaluación del examen, ¿verdad? Muchos alumnos, muchos alumnos, muchos alumnos llegaban a proponerle a los profesores de que... ...el mismo tiempo para enfocarnos en la parte de entrega de trabajo, no, de verdad. Sí. 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 Por ejemplo, en las materias teóricas no estamos teniendo problemas con respecto a exámenes porque es, pues, más fácil rendir algo teórico online. Pero hasta ahora, las materias más matemáticas, prácticas, de mecánica racional, uno, por ejemplo, no tenemos nada todavía. No sabe todavía el profe cómo haría. Está empezando a hacer ejercicios teóricos que tenemos que responder cuestionarios y eso vale puntos. Pero de exámenes, prácticos, nada hasta ahora. Claro. No, y tiene... Es un desafío, digamos, ¿verdad? Porque... Porque ciertamente nuestra... Nuestra formación, nuestro enfoque, vamos a decir, es siempre que los alumnos puedan hacer y desarrollar y mostrar cómo se hacen, cómo se resuelven los problemas. Entonces, es un desafío. Bueno, yo creo que ningún profesor tiene la precisa ahora mismo. Creo que... Vamos a ver hoy... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Yo voy a hacer una parte teórica, así como estaba diciendo, ay, está... Hacer una parte teórica de que puede ser más tipo selección múltiple virtual. Sí, se podría hacer. Sí, claro que sí. Pero entraría dentro de lo que es el parcial y ver lo otro, ¿verdad? Lo que sí les iba a comentar, hay una resolución de la facultad con el tema del examen, justamente, de lo que es la recuperación. Bueno, este semestre habilitó una modalidad de... Que se llama, en realidad, se llama tipo re-evaluación. Donde básicamente, digamos que rendimos los parciales ahora como se pueda. Vamos a poner un escenario ahora. Como se pueda. Y bueno, y salen las notas. Entonces, este semestre se está dando la posibilidad de que los estudiantes que, digamos, que no están... Que sacaron puedan rendir de vuelta real. Y fuera una recuperación, pero sin que hayan estado ausentes. Me explico ahora. O sea, incluso los ausentes y los presentes en la modalidad pueden recuperar o re-evaluar, sería no lo que sería un recuperatorio. Sería algo de una re-evaluación del parcial. Entiendo que ya sería hacia el final, creo que con el... Si no me equivoco, con el examen final. O sea, podrías mejorar tu nota, si querés. Puedes elegir rendir esa recuperación para mejorar tu nota. No, la recuperación sería... Por decir, vamos a poner un ejemplo ahora. Ahora el parcial en modalidad virtual. Y no rindió bien porque no conoce la técnica y es nueva y se puso nerviosa, no pudo estudiar. Y rindió, vamos a decir, hizo 40%. Por ejemplo, yo pude rendir, yo quiero rendir de vuelta con el final. Entonces, en principio, el final sería, ya creo que va a ser presencial real, ¿verdad? Entonces, ahí puedes rendir de vuelta tu parcial. Y el parcial... Y el parcial... Creo que ya entiendo lo que querés decir, profe. O sea, no te... Sí, decime. Básicamente, profe, lo que vos estás mencionando es lo que anda pasando muy a menú ahora, ¿verdad? Porque hay materias en los semestres anteriores que consiguieran directamente su recuperatorio en la fecha del final, del primer final. Y esa sería la idea. Se puede no hacer... La diferencia es que no es un recuperatorio, así como estamos acostumbrados, que es solamente lo que estuvieron ausentes. Un recuperatorio para todos los que quieran, que hayan rendido y deciden que no están conformes, ¿verdad? Que quieren mejorar su nota. Mejorar en decir que quieren rendir de nuevo, ¿verdad? Porque entiendo que no es mejorar en el sentido de que se va a tomar el mejor de los dos, sino que va a sustituir el examen, ¿verdad? O sea, el que rindió más del parcial puede rendir de vuelta, vamos a decir, en el final, y ahí sustituye. Se entiende que se esperaría que se rinda mejor, ¿verdad? Esa es una modalidad que creo que se está... Si se fijan en el classroom de la dirección académica, allí está la resolución y se explica, creo... Entonces, repito, es una recuperación, pero una recuperación plus, vamos a decir, ¿verdad? Donde se pueden recuperar todos los estudiantes, ¿verdad? Tengo una pregunta. ¿El que elige rendir nuevamente este parcial, rinde como que el mismo día que el final, o tiene, o hay fechas distintas? El parcial se rinde un día y el final otro día. Una buena pregunta, ¿verdad? No sabía decirte exactamente ahora, pero... Ah, ¿sabes qué? Pues, lo que antes se hacía... Lo que sí, lo que antes se hacía, antes, hace rato, ¿verdad? Era ser un día, el mismo día... Se escalaba diferente, ¿verdad? Pero ahora voy a mirar un poquito, esta tarde, durante hay una reunión con el director académico, él va a explicar bien cómo... O sea, hablar que sean días distintos, porque... Medio que rendir en un día dos exámenes... Claro, no es claro, yo creo que va a ser así, ¿verdad? No te quiero nomás decir sí, así va a ser, y después me dicen, hay que no hacer así. Obvio, obvio, entiendo. Lo que a veces se hace es como dice... A ti, de repente, se rinde en primera el recuperatorio, y dejé en un segundo, en el final, ¿verdad? Eso es lo que se estaba haciendo, todavía para lo que faltaron, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que eso podría ser algo interesante, ¿verdad? Tiene sus consecuencias buenas y malas, ¿verdad? Pero podría ser algo así, ¿verdad? Pero bastante flexible con todo lo que se pueda, ¿verdad? Lo único que creo que se está tratando de asegurar, salvaguardar dentro de todo lo que sea posible es que los exámenes sean de buena calidad, ¿verdad? En el sentido de que, de la mejor manera posible, que los muchachos y las chicas puedan mostrar lo que saben, ¿verdad? Y que la nota refleje lo que se sabe. No es rendir por rendir, no es para llenar un requisito, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí, sí. Eso es lo que yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Y todo lo demás es mi opinión, mi criterio, lo que digo. Se puede, dentro de lo razonable, se puede flexibilizar. Entonces, no creo que haya ningún problema con la nota. Sobre las prácticas de laboratorio, ¿cómo haríamos con eso? Las prácticas serían así, si ya, vamos a decir, no volvemos a las clases presenciales físicas, bueno, vamos a hacer prácticas virtuales. La clase pasada, por ejemplo, podría ya contar, ¿se acuerdan las clases que hicimos en los simuladores? Sí. Como una práctica ya, podemos hacer contar, por ejemplo, como una práctica demostrativa, donde yo les mostré todo lo que, de repente, unas cuantas cosas que se pueden hacer. Les puedo considerar ya como todos los que estuvieron presentes, como el primer laboratorio. Y los que no estuvieron presentes, de repente, podemos repetir el laboratorio y les va a valer como el primero. O, también les he preparado una guía, una guía laboratorio. O hagan algo de lo que hicimos, ustedes pongan él por escrito y se entrega como un trabajo más, ¿verdad? Ah, sí. Algo así sería el laboratorio. Suena bien eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Les parece? Sí. Profe, una consulta. ¿Ese sí? ¿Otra opción? Sí, escucho. O sea, para el parcial, ¿puede ser otra opción? No sé, segmentar más o menos. ¿Sí? Tipo, viste que creo que lo que más difícil es para todo, la parte de la conectividad a internet y de poder terminar tu trabajo y mandar todo tu trabajo al mismo tiempo. Entonces, estaría genial que si es que realizamos un parcial, o sea, que, qué sé yo, un día demos un tema y tengamos este tiempo para entregar este tema y otro día otro tema o algo así, para que no sea tan pesado todo de una. O sea, no sé si me explico, o sea, es una opción para dar. Y, sinceramente, esa idea, justamente esa idea que comentó la compañera, que muchos en otras materias están aplicando, simplemente andan haciendo trabajos en clase, o sea, trabajos prácticos, ¿verdad? Entrega, y aclaro. Simplemente eso nomás sería lo que vos estabas ideando, ¿verdad? Sí, algo así, más o menos. Que tenga un límite, qué sé yo, no sé, de dos, tres horas y ahí tengamos que entregar eso. Y que también, algunos compañeros, si es que no se pueden conectar a esa hora, si te pueden escribir o avisar dentro de esa entrega, ese plazo de entrega que te avisen, un profe, no me estoy pudiendo conectar, y se ve una fecha de recuperación de ese examen, o sería ya el parcial, el parcial, ese que se va a retirar a final de clases, no clases, pero no sé. Claro, sí, entiendo. Yo entiendo que la idea sería, realmente, cierto es que de repente todos podemos tener problemas para conectarnos. Bueno, eso a mí me pasó también, a todos nos puede pasar. Digamos que entiendo que esta flexibilización en el recuperatorio es justamente para cubrir también ese paso, ¿verdad? Pudiendo conectarse porque, no sé, porque justo se fue la luz en su casa, o justo su computadora tuvo un problema serio, no se pudo conectar, o justo... Entonces, creo que cabría mejor el recuperatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cuestión también de, digamos, de formalidad y también de, de repente, de, ¿cómo se dice? Ahora, porque si no puede pasar fácilmente, cada uno va a tener, siempre cada uno puede tener problemas, y de repente cada uno va a venir en momentos diferentes, evaluaciones diferentes, eso de repente me preocupa un poco, ¿verdad? Entonces, creo que el que no pueda, si se va a avisar la fecha, se va a decir que se llevan 15 días, hay un, el primer parcial va a ser de esta modalidad, entonces, también nos vayamos más o menos acomodando, ¿verdad? Y, y eso, creo que sería lo más razonable, ¿verdad? Sí. ¿Me entiendes? El que pueda asistir, asiste, rinde, el que por algún motivo no pudo asistir, se va al recuperatorio, revaluatorio, sería en realidad, se va a rendir sobre... No es el mismo, pero es el parcial. Sí, se entiende, profe, profe, para... ¿Se entiende? Se entiende, profe, problemas de internet y de conexiones que muchos compañeros no van a poder, capaz de entrar a rendir o entregar todo de una... ¿No podríamos bajar el puntaje del parcial y dar eso a los ejercitarios, por ejemplo? ¿Que 20 puntos valían 20 también? Sí, o si no, si no, profe... Podría ser... Fíjense que, de repente, el parcial podríamos... Pero... No es que van a perder esos puntos, solo que... En este momento, que realmente es difícil para todos, no puedan asistir, pero los que no puedan rendir ahora van a poder rendir después, presencial incluso ahora. Profe... Estamos asumiendo que esto se va a solucionar, digamos, este semestre. Una cosita, creo que... Creo que cuando más alto es el parcial... O sea, no cuando más alto, pero... Si el parcial es de muchos puntos, significa que va a haber mucho contenido dentro del parcial. Por eso, mi propuesta de si no podemos partir más o menos el parcial, el mini parcialcitos de cada tema, qué sé yo. Un día rendimos un ejercicio del capítulo 15, otro del capítulo 16 o algo así. Porque creo que, por lo menos, en el taller que se hizo en ecuaciones diferenciales, a lo que a muchos les costó era poder terminar todo el parcial en el tiempo que les dio el profesor. Creo que les dio como dos horas o algo así. Y como era mucho contenido, no sé... Y tenían que, aparte, escanear todo lo que hicieron y subir y todo eso. No pudieron terminar todo porque, obviamente, tenían que sacar fotos, mandar acá y todo ese tema. Y nada, considerando eso, ¿será que no podemos, entonces, partir para que así no nos consuma tanto tiempo? O sea, para que tengamos más tiempo de desarrollar cada tema. Más o menos, explico si se entiende. Sí, sí. Profe. Sí, sí. Yo creo que también es buena la idea de la compañera porque, o sea, de dividir, o sea, al menos en tres o en cuatro, como parciales, ¿verdad? Dependiendo de los capítulos. Y el tema, o sea, ¿será que no se puede hacer un lugar donde vos vayas marcando como una selección múltiple donde puedas escribir tu... No sé si se entiende tu respuesta y enviar y después prever como 10 minutos o 15 minutos para subir tu archivo? Mira, o sea, vos estás teniendo el tiempo y tienes que empezar a sacar la foto. Entonces, como para que se corrija tipo con una matriz, por así decirte, y se refleje el desarrollo en una hoja que vos vas a escanear y subir. Pero que tipo vaya un tiempo para subir la hoja. O sea, a menos así se entiende. O sea, sí, se entiende la idea. O sea, de repente, por ejemplo, se dice el examen dura dos horas y después 15 minutos para subir la hoja. Eso va para subir el archivo. Si se terminó el examen, suban, tienen 10 minutos para subir. Pero vos en la plataforma ya podés ir seleccionando, ¿entendés? Tipo la... 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 la posibles respuestas, ¿entendés? Se pone otra... no sé si se entiende. Pero que vos puedas de alguna manera entregar... Esa es una selección múltiple, decida. ¿Cómo una selección múltiple, pero que vos tengas que justificar con tu solución? Ah, sí. No, no, ese sí... Sí, esa es una modalidad que se suele usar cuando se hace así, selección múltiple. Bueno. Sí, por eso. No, no hay una forma ahora mismo 100% efectiva para todos. Entonces, la forma... No sé cómo decirlo, ¿verdad? La forma más... La más efectiva en la que se va a tomar, porque, bueno, tenemos todas las limitaciones. Podríamos hacer algo... Sí. Entonces... Pero sí o sí el desarrollo, el ejercicio y subir, eso va a ser... Va a tener cierto... Vamos a decir, siempre tiene cierto trabajo adicional, ¿verdad? Sacar la foto, después no te sube, después otra vez está tomando la foto, no te ves, te tengo que volver a sacar. Yo entiendo que es todo un tema. Eso vamos a ver. Yo creo que se va a ver la mejor forma, entre comillas, de garantizar que cada uno pueda entregar el examen en un tiempo razonable y pueda mostrar que él efectivamente lo que hizo. Porque al final, hablando mal y pronto, pues es un problema de asegurar nomás que cada uno hace el examen y no le está ayudando a otro, ¿verdad? No haga su examen y solo su examen. Yo creo que ese no es el problema más grande a resolver. No tengo la respuesta así exacta, es decir... Incluso cuando nos sentamos en el aula a rendir, ahí hay problema de garantizar, no es tampoco 100% seguro. Siempre hay alguien que está pescando ahí por la ayudita de los compañeros. Entonces, se puede hacer de muchas formas. La idea, se puede hacer, por ejemplo, partir del parcial. De hecho, teníamos dos parciales nosotros antes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, creo que dos de 20. No era cuando todavía estamos en modalidad escrita, escrita, presencial, física. Yo creo que ahora, por una cuestión de tiempo, puse un parcial. Podemos poner dos parciales de 15. ¿Qué les parece? ¿Y hacer más corto y...? Sí, eso sí. Sí, prensa más corto y tengamos tiempo de llenar todo, de quitar la foto, mandar. Dos parciales de 15, que la duración sea la que hubiera tenido, este de 30. Solo que eso nos quita más horas de clase, pero bueno, podemos hacer. Vamos a partir aquí. Profe, ¿pero cuáles serían los contenidos, en todo caso? Porque si es que se habla de las tres unidades y el parcial en tres, para que, por ejemplo, en un parcial sea el capítulo de ondas. El segundo parcial sea el capítulo de sonido y el tercero de onda electromagnética. Pero eso sí es que se mantiene el contenido. No sé, digo no. Sí, eso sería genial. Sí, en principio se podría hacer así, pero pienso nomás que si se vamos a tomar tres días para el examen, tiempo para desarrollar los otros capítulos. Poder más o menos tener tiempo nomás también para desarrollar. Entonces, podríamos hacer, si van a ser tres, el mío o podría ser de repente un capítulo más o que hacemos. Puede ser tres parciales, ¿no? Y, o sea, yo creo que... Eso no nos piensa más en el tiempo. El tiempo nomás. Creo que sería mejor dejar los contenidos justamente para que por cada parcial, o sea, parcial barra taller, porque realmente es un taller debido al... Es corto y todo eso. Digo, que sea un taller por cada capítulo. O sea, eso es lo que yo pienso con respecto al parcial. Y que, por ejemplo, no sé, no sé, en dos semanas que sea el primer taller de onda, y después una semana de diferencia, o no sé, sea el taller de sonido. Y el tercer taller que sea el de onda electromagnética después de una semana o algo así. Para que también den tiempo para desarrollar todos los otros contenidos, como dijiste, Robe, y nada, eso. Y puede ser, bueno, este día, creo que preguntar un poquitito si podemos hacer así. Eso sería... Una materia más de... Eso, profe, si podés conseguir, increíble va a estar. Preguntar a vos, oí la pregunta al director. Si podemos hacer así. Voy a poner acá, a ver, un poquito. Entonces, en vez de que sea un parcial, le sería tipo tres parciales pequeños. En vez de que sea un parcial grande. Aquí, y que sea un parcial, aquí. Incluso hay los puntos, o sea, no sé si los puntos de las prácticas del laboratorio son medios muchos, también considerando que vamos a ser virtuales y que no estamos seguros de cómo vendría a ser. Así que... Algunos puntos, tipo, podemos hacer después un taller, quise yo, de cinco puntos con el siguiente tema que viene después de... Después del capítulo 32, 31, 32. ¿Cómo sería? A ver, sigue un poco cómo sería. O sea, viste que los puntos que tenemos en prácticas del laboratorio son muchos. O sea, son 15 puntos. Y luego, considerando que no estamos seguros de cómo podemos hacer las prácticas, podemos traspasar más o menos algunos puntos de eso en un taller o algo así. O en un mini parcial más. Para que así tengamos la posibilidad de rendir ya más contenido, que es lo que creo que era tu preocupación antes. No tanto rendir, o sea, lo que de repente pienso no más tener tiempo para poder desarrollar los contenidos. No más, finalmente. De repente, a mí no me preocupa tanto si en el parcial rendimos dos capítulos o tres capítulos. Siempre y cuando, más o menos, de una manera más o menos razonable, podamos evaluar todo el programa. ¿Se entiende? No me preocupa tanto si el parcial es de uno, dos, tres o cuatro. Siempre y cuando tengamos tiempo más o menos razonable para, por lo menos, tocar todos los temas y la teoría, por lo menos, hablar de todo ahora. Eso, al final, viene todo el conjunto ahora. Sí, sí, sí. Entonces, por eso nomás decía que de repente tomar mucho tiempo para tomar parciales, de repente nos quita nomás de clase. Y por eso nomás la preocupación, ¿verdad? Para poder terminar nomás el desarrollo del programa. Pero, en principio, tampoco yo me opongo, estoy cerrado. Vamos a hacer lo que sea razonable, vamos a plantear, no hay problema que eso. Pero, en el laboratorio, no. Sí, escucho. En el caso de que, por ejemplo, sean tres parciales, ¿verdad cómo sería una clase más? Ponele que se esté perdiendo. ¿Se puede recuperar una clase en otro momento que vos puedas? No sé, como una propuesta. Sí, o si no. Podemos rendir un sábado o algo así. O sea, no rendir, pero podemos hacer que el trabajo sea un sábado o algo así. Y creo que nadie tiene clase esos días. Y es medio garra, pero si podemos adelantar y tener más acumulado y todo eso, estaría genial. Puede ser también, ¿verdad? A mí, la verdad que yo estoy un poco apretado con mis horas. Hoy lunes tengo de seguido así tres secciones, ¿verdad? Termino con usted y lo empiezo otra, después al ir y lo empiezo otra. Entonces, pues, yo también estoy más o menos así. Pero puede ser, pero se entiende la idea general, ¿verdad? Podemos ir, podemos ser flexibles también con eso. No va a haber problema con que vayamos ajustando a medida que vayamos avanzando. En el momento del tiempo y cómo podríamos ir subsanando, ¿verdad? Voy a dividir, son tres. Creo que sería tres parciales. Te quería preguntar, ¿el final sería global o serían contenidos que no hayamos evaluado antes? Y bueno, el final suele ser lo que faltó, digamos, de evaluación. Realmente no se pregunta on, más, ¿verdad? Sí, decime. No, profesor, que te interrumpí, pero que si es que son, si es que es así, perdón, si se evaluó el contenido que no se evaluó, capaz de ser la idea de Nicole para que, para añadir otro pequeño, o sea, otro taller, ¿verdad? Es buena idea porque así nos quedan cuatro evaluados ya antes del final, y cuatro para evaluar en el final, y así no es tanto el contenido que tenemos que estudiar para el final, que realmente es bastante agobiante, y más si es que después está la posibilidad de re-evaluación. Entonces, no sé si qué piensan mis compañeros de eso. Para mí es buena idea, eso. Y para mí también. Sí, y por eso, yo en principio, puede ser, pero voy a preguntar un poco cómo serían parciales, porque una, digamos, de las guías, de las recomendaciones, de los lineamientos que puso la facultad, es que el parcial sea lo más formal posible, en el sentido de que se pueda garantizar que, que es eso, que es un parcial nivel, con suficiente contenido, con suficiente confiabilidad, que se rindió. Es normal, es del fondo ahí, de lo que me queda, ¿cómo voy a ver, verdad? Pero sí, en principio, podía ser eso, como esperábamos diciendo. En principio, creo que pueden ser tres parciales, y otro tallercito de, de repente, de otro capítulo, ¿verdad? Puede ser. Voy a preguntar, para decirle bien mañana, no caso. Entonces. Pero quiero más poner aquí, por escrito, tres parciales y un taller más. Entonces, le podemos sacar al laboratorio, como decía, en el colega que habló. Le sacamos cinco puntos, hacemos de diez en el laboratorio. Un punto al tallero, ¿verdad? Sí, súper. Algo así. En cuanto el contenido de este taller, no se evalúe después para el final, para mí súper bien, realmente. Y que entre ya como una evaluación parcial, Eli, puede ser. Sí, y vayamos restando al final y acumulemos todo lo que podamos. Otra forma podría ser también mantener los dos parciales que hablamos en un comienzo, antes de que, no ocurre, no más ahora, por ahí hacemos dos parciales. En vez de tener así cuatro capítulos, hacemos dos parciales, dos capítulos. Es que el tema, es que nosotros no estamos en contra de los dos parciales, nada, eso, profe, sino que es por el tema de la conectividad, nomás, porque es capaz de ser un poquito más fácil conectarse y hacer, o sea, un tema, antes de que falle todo el Wi-Fi o se vaya de luz. Claro, claro. Por eso es que nosotros nos vamos a los talleres de poder dividir. Sabemos que es mucho más trabajoso, por así decirlo, en realidad. Claro, no hay por eso, pero ciertamente por eso, decía, la recuperación va a ser para el 100%, todo el que rindió mal o el que no rindió, igual podría recuperar después. Porque al final, pues, por ahí alguien no pudo rendir, porque no alcanzó, o pudo rendir uno de los talleres, cómo va a ser la recuperación, lo evaluaría otra vez, tengo que evaluar separados para cada grupo. ¿Te entiendes? O sea, eso de que alguien nos pueda completar, no pueda rendir, yo creo que se va a dar de todas formas, lastimosamente, presencial y virtual, siempre se da que alguien no puede rendir, porque le coincide con otra, o no pudo conectarse, ahora se agrega una dificultad más. Pero, estamos pensando en voz alta, entiendo la idea, voy a preguntar cómo sería, cómo podríamos hacer esto. la facultad, ¿sí? Porque, como digo, ellos pusieron unos lineamientos que, en la filosofía general, como decía, es garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, por decirlo, más o menos las palabras que usan idiomas. Y garantizar que serán las clases que el estudiante aprendió. Eso es la nota que llevo. Claro que, a todos, Rayel, el problema de la conexión, aparte, ¿verdad? Voy a plantearlo de tres pruebitas, digamos, y de un taller. Un taller. En principio, creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo quedaría después el recuperatorio, verdad? Quedaría demasiado heterogéneo, pero bueno. Decime, te escucho. Sí, profe, ¿viste que, mientras estábamos viendo, o sea, mientras yo estaba viendo ahí tu comento, visto que había, uno decía ejercitario 10 puntos. ¿Esos 10 puntos deberían ser los ejercicios que te habíamos enviado anteriormente? ¿O era algo aparte? No, ese es. ¿Qué están haciendo ahora? Esos son los 10 puntos. Ah, ok. Esos 10 puntos, ¿entiendes? Son todos los ejercicios que se van a entregar. Todavía no se entregaron todos, ¿verdad? Entonces, al sumar, al final, todos suman. Profe, no habría forma de recuperar eso, Pablo, que no entregamos la primera vez, porque yo no estaba inscrito todavía en el aula, en el classroom, cuando se hizo eso. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sería poder entregar, porque no sé qué opinan los compañeros, ¿verdad que entregamos? O sea, se puede, de repente, extraer, digamos, la fecha para entregar, ¿verdad? Sí, genial estaría, para los que no tuvieron la posibilidad de inscribirse antes, estaría genial. Creo que el classroom está luego habilitado sin fecha límite de ese trabajo, creo. Entonces, creo que se puede luego todavía entregar. Pero, no sé. Creo que eso depende igual más de vos. En principio, yo, en principio, por todo lo que estamos pasando, yo creo que sí se podría, ¿verdad? Se podría permitir que se entregue, pero también con cierto, con cierto tope, ¿verdad? Ponerle ahora, le damos hasta fin de mes para que se regularicen, ahora sí, ¿verdad? En los trabajitos. Entonces, con eso, porque tenemos que ponerle un tope nomás a eso, con los trabajitos hasta que se entregaron hasta ahora, ¿verdad? Que vayamos hasta el final, en la tercera oportunidad, y todavía los talleres, ¿se entiende, verdad? O el ejeritario. Sí, genial. Sí. Yo voy a habilitar para que se entreguen. Hasta el momento se entregaron dos. ¿Sí? Tendríamos que también, de repente, ya subir algún otro más, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Este, entonces, ¿qué está haciendo? El trabajo de clase, entonces, hay dos subidos hasta el momento. Uno tenía fecha de entrega al 30. Otro, si no me equivoco, tenía segundo lo que está liberado, digamos, con la fecha, le voy a poner una fecha, porque aquí sería hasta fin de mes, hoy es hasta el 30. Hoy estamos 21, ¿verdad? Hoy estamos 20, ¿verdad? Como para que se regularicen los que estaban después, ¿verdad? Vamos hasta el 30. El primero también les voy a poner hasta el 30. Este estaba 30 de marzo 20. Oya, este en día está.